y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente se van a preguntar antronics que carajo haces tan temprano subiendo vídeo y pues les comento muchachones acabamos de desbloquear casi todo lo de la nueva actualización les voy a mostrar chicos les voy a mostrar porque hay unos puntos importantes que quiero destacar que no se mencionaron en lo que fue esta nueva actualización este nuevo feliz de lo que fue también el el juego en cuanto a gráficos etcétera y ahorita van a ver a continuación muchachos ahorita les estoy mostrando que ya no aparece el nuevo personaje y se van a preguntar por qué porque lo acabamos de desbloquear al 100% ya lo compré por eso ya no aparece en tienda aquí lo tenemos con todas las habilidades al máximo esto lo vamos a estar testeando próximamente en un vídeo así que si quieren que compare la habilidad de precisión con otras habilidades o sin habilidad para ver cuál es la diferencia revienta con tu me gusta para ponerme a hacer el test al ponerme a hacer las pruebas necesarias para ver qué tan efectiva es la habilidad con números reales muchachos así que esto es a grandes rasgos lo nuevo también cambió lo que fue la look royal de diamante esta le tiré en serio le tiré como 5 mil diamantes no me salió nada de lo que fue el premio mayor me salieron dos cubos mágicos este sí este estuvo y si este estuvo sencillito de sacar nada más le gire una vez y me dieron ese no me llama tanto la atención el de look y royal de oro y otra cosa también chicos fue este añadido a mascotas esta nueva mascota que es una pantera es un jaguar la verdad está súper perrón está súper cool chequen esos emotes y aparte tiene la habilidad muchachos de que nos va a dar más más campo para lo que es equiparnos cositas así que pues nada chicos esto es algo breve esto es como que el primer vistazo a todo lo nuevo que se vino también tenemos el fail list de lo que es el apartado de clanes aquí vamos a poder también ya desbloquear cositas con los nuevos tokens estos tokens la verdad todavía desconozco cómo me los van a ir dando y no he revisado chicos y ya se pueden checar estadísticas cuando te las mandan a un clan eso estaría súper bien pero en registro no tengo a nadie nadie ha mandado solicitud al clan así que eso lo voy a estar checando porque estaría muy bien que hayan implementado checar estadísticas antes de aceptar algún miembro pero bueno chicos esto es un breve vistazo hacia grandes rasgos de lo que fue la interfaz próximamente voy a estar haciendo un review de la nueva arma jugando en el mapa y checando otras cositas más que eso lo voy a subir más tarde así que nos vemos en unas horas muchachones bye